Yo tengo una burra bronca que no se deja montar Y que cuando si la monto se me pone a desparar Yo tengo una burra bronca que no se deja montar Y que cuando si la monto se me pone a desparar Cada vez que le echo carga que no se quiere dejar Tengo que batallar mucho para poderla cargar Cada vez que le echo carga que no se quiere dejar Tengo que batallar mucho para poderla cargar Por eso se los asfrieto no le vayan a montar Es una burra muy bronca porque los puede tumbar Por eso se los asfrieto no le vayan a montar Es una burra muy bronca porque los puede tumbar ¡Burras! ¡Cuidado que llegó el burro! ¡Ja, ja, ja! ¡Zapatéllele! Yo ya la voy conociendo, es una burra con maña Para que pueda montarla, primero hay que acariciarla Yo ya la voy conociendo, es una burra con maña Para que pueda montarla, primero hay que acariciarla Emplice a hacerle acaricia, y ella sí se pone quieta y, por última, acaricio, se acaricia en la cadera ¡Por eso, celos advierto! ¡No le vayan a montar! Es una burra muy bronca porque el ojo de tumbar ¡Por eso, celos advierto! ¡No le vayan a montar! Es una burra muy bronca Porque lo pude tumbar ¡Zapatilla! ¡Oy! 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 ¡Mmm! ¡Qué chiquitones! De Jorge Tosquí Por eso se los advierto No le vayan a montar Es una burra muy bronca Porque lo pude tumbar Por eso se los advierto No le vayan a montar Es una burra muy bronca Porque lo pude tumbar